La muerte del fiscal Alberto Nisman está sacudiendo a Argentina, pero ¿cuáles son las claves de este misterio? El primero de ellos es el atentado en sí. Encontraron el cuerpo de Nisman sin vida en su departamento junto a una pistola que no era de su propiedad y con un balazo en la sien. Aunque al principio la fiscal dijo que él mismo disparó, ahora encontraron un pasadizo secreto en su departamento y están investigando si pudo haber alguna inducción. La siguiente es la postura de la presidenta Cristina Fernández, quien ayer aseguró a través de Facebook que está convencida de que no fue un suicidio y que alguien intervino en su muerte. La tercera es la guerra de espías que se ha desatado en Argentina. La presidenta Cristina Fernández destituyó a dos de los responsables más altos del sistema de inteligencia de su país en diciembre pasado y este mes jubiló a uno de los espías más altos del gobierno. Por ello cree que uno de los espías en venganza fabricó la acusación en contra de la mandataria y además que uno de ellos pudo haber matado al fiscal. La cuarta clave es la acusación en sí. El fiscal acusó a la presidenta Cristina Fernández de encubrir a Irán en el atentado de 1994 en frente de la Asociación Mutualista Israelita Argentina. Según Alberto Nisman, Cristina Fernández ayudó a Irán a cambio de petróleo. Por último está el reclamo de la ciudadanía, quien asegura que no fue un suicidio y no descansará hasta que el gobierno de Cristina Fernández dé con los culpables de la muerte de Alberto Nisman. Para más información entra a reporteindigo.com